A pocos días de iniciar el año electivo 2022, el gobierno a través del Ministerio de Educación continúa impulsando los beneficios escolares al sector público. En grupos y en diferentes horarios, los estudiantes de bachillerato del Instituto Nacional Cantón Carasucia llegaron a las instalaciones para recibir el paquete escolar. El paquete escolar contiene los cuadernos, además de ello plumones, lapiceros, lápiz, sacapunta, borrador. Eso es lo que contiene el paquete, el cual viene a beneficiar a la población de esta manera. Ayuda al padre de familia para que no ingiera en gastros extras. Se le está dando en una semana antes que inicien las clases, para que así el estudiante ya pueda tener lo necesario para el 31, que es la gran apertura del año escolar 2022. Los padres de familia agradecen al Estado este tipo de aportes que alivia sus bolsillos. Una gran bendición, pues siento yo, porque es algo que es un apoyo que nos da el Ministerio. Y yo siento que eso ya se nos facilita. Nosotros mayormente hoy que todos los costos están bien elevados, siento yo que nos ayudan bastante y pues agradecerle primeramente a Dios y al Ministerio también. Los estudiantes aseguran que este paquete llegue en el momento indicado, ya que algunos no cuentan con los recursos económicos para poder comprar los artículos escolares. Es un gasto menos que para los padres de familia. Al igual hay muchos alumnos de que son ellos los que se costean sus útiles y ya esto es una ayuda para ellos, ya que quizás no sea al 100%, pero es una gran ayuda. Mire como estudiante, ¿cuáles son las expectativas para este nuevo año escolar? Puede superar a lo del año 2021, ya que fue un año bastante difícil, pero sabemos que con la ayuda de Dios vamos a poder superarlo. La directora de esta institución pública en el municipio de San Francisco Menéndez, Aguachapán, agregó que en los próximos días se hará la entrega de los zapatos escolares, los cuales ya fueron tallados. Para Carasucia Noticias, Enrique López.